El hotel de 5 estrellas Sí, por ahí Gracias Su llave, señora Si necesita algo, marque el cero No tengo plata Si te da lo mismo, ¿otra cosa? ¿Qué pasa? Muy buen caudal de agua caliente Realmente ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya sé No me digas nada Vos sos de los que siempre piensan El lado malo de las cosas Te lo veo en la cara No me lo digas No tenía propina, no tenía plata ¿Qué le iba a dar, pobrecito? Ya sé Ya sé lo que estás pensando Que yo soy una loca Pero, viejo Es que todos son iguales ¿Ustedes? Ay, Cholo Tenés que controlarte No puedo, Beba Era mi mujer, ¿no? Sí, ya lo sé Pero debes resignarte Dejar de llorar Ya van a volver a encontrarse en el cielo Por eso lloro No, no, para ¿Qué, qué? Todo tiene una explicación ¡Claro que tiene una explicación! Claro, y los pibes del barrio me gritan ¡Anda la Buda, despertado! Tengo los cuerdos cada vez más grandes, ¿no? ¡Déjame hablar! Claro, la señora habla conmigo Y con él, ¿qué? No, es que... No quiero escuchar mal Soy el vengador solitario Lo voy a reventar Vamos, y fida india Uno atrás del otro al fondo Vamos Que tengo una sola bala Vamos, vamos ¡Déjame hablar! Si me dejas hablar Estoy segura que lo vas a entender Pues está bien Todo condenado a muerte Tiene derecho a... Abre, abre, abre A ver, abre Espera, espera, espera Espera, este, vos, vos me dijiste hace un ratito que yo con vos hablo, únicamente hablo Conmigo habla, pero con él no lo quiero decir Bueno, eh, con él... ¿Qué? Si yo hablara con él de la misma manera que hablo con vos ¿Qué? Vos no lo tomarías a mal, ¿verdad? Pero por supuesto, señor Es que soy el cavernario, ¿no? Es que soy pie grande, ¿no? Yo soy evolucionado Yo le diría, joven, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere quedarse a cenar con nosotros? Bueno, muy bien, muy bien Para, muy bien Empecé a invitarlo ¿Puede? Porque yo con él no puedo hablar A ver, ¿por qué no puede hablar? Porque es mudo De nacimiento Todo lo hace por escrito ¿Todo? ¿Todo? ¿Lo entendés ahora? Ay, Dios Ah, bueno También, señor, este, usted sabe que él puede quedarse a tomada Si vos me lo explicas científicamente Venga, ¿quiere quedarse a comer? Pará, pará A ver que no fuso No, no, no A ver que no fuso acá Que no puede quedarse ¿No ves que no puede quedarse a comer? Nos escribió Dice que no puede quedarse a comer Porque tiene que ir a decir un discurso para la campaña política Claro Ahí lo acompaño, diputado ¿Cómo me...? Ay, pobre hombre Este mudo dice que da un discurso Pero mi mujer entiende todo al deber ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Incendio! ¡No, no, no, no! ¡Para aquí! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡Vamos, para allá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuche gritos Incendios, venían los bomberos ¡Sí incendios, incendios, incendios! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Oro! ¡Para! Tuviste una pesadilla Tuviste una pesadilla No te das cuenta Eso siempre es lo mismo Y claro Volvés del trabajo Te metés en la camita Te chupas todo todo, te comes todo, no te importa que tenés a tu mujercita al lado que hace 20 días que no le tocas un pelo. Bueno, dale, seguí durmiendo, anda, anda, quédate tranquilo, pero tenés cuidado, eh, a ver si tenés otra pesadilla ahora, y que esta vez puede llegar a ser una inundación, así que seguí, dale. ¡Seguí! Y Manuel dijo, ¡Nueve! Y Manolo contestó, ¡La cola te abrocho! Es inútil, vos querés alegrarme, pero yo sé que llegó el final. Pará con eso, bache, el mes codijo, que todo va a salir muy bien. No, no, yo sé mejor que nadie. Yo me voy. Pero qué, ¿alguna vez te mentí? Sí. Se refiere a las enfermedades. No, mira, te lo juro por los 30 años de matrimonio que todo va a salir bien. Má, Má, Má. ¿Qué? Esta es la modista, vino a probarte. Trajo tres vestidos, un trajecito y un tapado. Todo de luto. Anda, nena, anda, anda. No, no lo tomes a mal, no lo tomes a mal. Mira, con las nuevas medidas que hay económicas, Dios sabe a cuánto se va la ropa. Yo soy previsora, yo soy previsora, así ya la tengo. Mira, por favor, por favor, quédate tranqui... ¡Ay! ¡Ay, la capelina para la misa de cuerpo presente! ¡Se me ha olvidado! Ay, no, quédate tranquilo, mira. De esta vas a salir, te doy mi palabra. Voy a contar cinco. Si no encontrás una explicación coherente, lo mato. Te juro que lo mato. Pero, Panchito, vos me diste autorización. Pero que yo... Pero no seas cretina como te voy a dar autorización para que estés en la cama con eso. ¡Sí, señor! ¡Sí! No te llamé yo y él me dio días por teléfono desde la confitería del puerto, ¿eh? Y bueno, ¿qué te pregunté? Me preguntaste si me molestaba que te acostaras con amígdalas, eso me preguntaste. Y vos me dijiste, no me importa, acostate con amígdalas. Él se llama Amígdalas. Es un marinero griego que se anunció yo a la mañana. Ay, amígdalas, Mercury. ¡Ay, el que no era aquí! Buenas noches, señora, buenas noches, señor. ¿Se identificaron con alguno de los personajes que acaban de ver? Nosotros no queremos meternos en sus vidas privadas. Pero piensen. Piensen que llegó el momento de analizar su relación matrimonial. ¿O no? Seguramente esta hermosa pareja no necesitó hacerlo. Vicente Giosa y Patricia D'Ambrosio, un matrimonio de verdad. Que tienen 39 años de casados. El acontecimiento se produjo en la ciudad de Maciel, provincia de Santa Fe. Y era el comienzo de la aparición de un ejército de varones. Tres algo más. Oscar, Omar y Edgardo. Y otros alguito más. Gerardo, Nicolás, Guillermo y Esteban. Todos machos. Las mujeres del elenco tienen un mensaje para Patricia. Ojo, ojo que con la excusa de que quiero una nena, más de uno cambió a la mujer de 50 por 2 de 15. Y Vicente tiene una carita que... Nada. Felicitaciones, linda gente. Títulos. Patrimonios y algo más. Patrimonios y algo más. Patrimonios y algo más. Maripurios, maripurios, maripurios 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 Hola ¿Cómo están? Yo me hago así el hilarante Pero realmente estoy preocupadísimo Porque claro, de repente, ¡paf! Le ponen gente nueva a uno en el programa En la presentación Yo no voy a negar que es un chico Que es una ricura Una sonrisa ¡Wow! Pero bueno, es blandito No tiene la experiencia de una estrella como yo Y bueno, tú no estás Roma no se hizo en un día La Biblioteca Nacional tampoco Yo los voy a dejar por un rato ahora Pero creo que es la hora exacta Para decirles y recordarles Que señor, señora ¿Ustedes saben dónde está su hijo En este momento? Mis padres nunca sabían Dónde yo estaba ¿Dónde? Bueno, me voy volando Este programa en vivo Llegó justo Hasta luego Chau Ya estoy, ya estoy Un momentito Ya estoy, ya estoy Un momentito ¿Te dejo esto acá? Está bien, yo Eh... Tarde Sí Llega tarde, señora Vamos en cinco segundos al aire Atenta, por favor Sí, un momentito Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ahí! Hola, amigas Buenas tardes Comienza hoy El único programa de la televisión argentina Que realmente nos mostrará el camino de la mujer Hacia la liberación total Buenas tardes ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes al ser humano Sin diferenciación de sexos Porque ¿Qué son los programas femeninos? Vamos a ver Pretender que cocinemos Enseñarnos manualidades Presentarnos a un pediatra Para que nos diga Cómo tenemos que educar a nuestros hijos O sea, en suma Hacernos más esclavas Mi programa propone El camino de la mujer Hacia la liberación total Mujer, mujer, mujer Libérate Desde que somos bebitas Nos preparan para ser esclavas ¿Sí? En el mejor de los casos La mejor esclava Competimos por ello, ¿verdad? O sea, y además nos ponen clasificaciones Sí, sí Nos clasifican Categorías Sellos Nos marcan Como ha ganado ¿Sí? ¿Sí o no? Pasamos de ser nenitas Para ser señoritas Y si tenemos la de gra... Perdón Si tenemos la suerte de casarnos Pasamos a ser señoras de Señoras de En suma Hacernos más esclavas Sí, señor En suma Hacernos ¿Les pertenecemos a ellos? ¿Por qué? Por un papel Por decreto Firmado Esclava Esclava uno Esclava dos Esclava tres ¿Sí? Ellos no Ellos son señoritas No son señoritas No Son señores de No Son señor fulano Mengano Perengano Con esa terminación Sospechosa Bueno, muy bien Yo me pregunto A ver Reflexionen ¿Cuántas mujeres hay? Concejales Senadores Diputados ¿Cuántas hay? A ver Silencio, ¿eh? Absoluto Y qué distinto sería todo Si las que administráramos Fuéramos nosotros Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, bueno, bueno Les propongo que veamos hoy Un programa que va a mostrar Lo que sucede en su hogar Pero al revés Sí, 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 sí La mujer en el trabajo Y el hombre en la casa Ah, 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 ja, ja, ja Ah, ¿eh? Bien A vos, machista A vos, que te crees el dueño de tu mujer Observá Señor director, por favor Marquemos Ya mismo me pueden mandar Ay Ay, 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 ven Con esto hay que luchar Con esto hay que luchar Nada de señor director Director El teito Ay, 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 ay Estoy harto Estoy harto A mí la casa me está destruyendo Estoy harto Mira vos la hora que es Yo todavía tengo la comida en el horno Estoy en atraso Ella está por llegar en cualquier momento Y lo que me tiró Los chicos que no se quieren dormir Ay Sí, sí, mi amor Ay, Dios mío Qué día ¿Cómo te va, mi amor? Qué día ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Ay, Dios ¿Cómo estás? ¿Sobrime algo? Sí, sí, mi cielo Ya te estaba Qué día Estoy muerta, muerta, muerta Ay, qué horror Qué ciudad, hijo de un pico Se lo puede creer, viejo Te levantás a la mañana Ponés la radio Para saber la temperatura Y quién aparece Bernarda Neustra Se tira todas las pálidas Todas las pálidas Te hace bien la croquetita Y ella se va fantástica A Punta del Este Se pone la bikini A correrla, divina Por la arena Con Amanita y Adelina Entre la radio El café recalentado tuyo Sí, sí, no ¿Cómo el café recalentado? No, no, no Las chancletas, viejo No, son zapatos No, arrastré las chancletas Te lo dije Veinte veces Y la va a te sacar La va a te sacar Claro, no te la lavas Si te metes de nuevo en la cama Cuando yo me voy A enfrentar la jauría Ella se mete en la camita Sí Qué grande, viejo Sí, pero mi amor Yo también tengo lo mío Vos tenés que comprenderlo De una buena vez Vos vas al mercado A pelear con las puesteras Que están cada día más insolentes Si te meten con uno Por ejemplo Vos fijate lo que es la verdulera Con decirte que no puedo ponerme más El jean ajustado Porque vos no tenés idea De las cosas que dices No Realmente no va a ser Por lo que no es la verdad Cualquier Pero después hay que Detrás de la verdulera Se enganchan la carnicera Y la pescadera ¿Por qué le pasa A las mujeres en este país? Toma el diario No me grites No, no No me grites ¿Sabes lo que nos pasa? ¿Sabes lo que nos pasa? Que estamos hartas De mantener a tipos como vos Que se pasan todo el día En la cama Mirando las novelitas de televisión No, que la novela No la miro más La novela de televisión ¿Sabes por qué? Porque yo pienso Que la liga argentina De ayuda al hombre golpeado Tendría que hacer algo Con todo esto ¿Por qué? Mígate al pobre Arnaldo Andrés Santo Querido la protagonista Femenina Lo revienta a cachetazos Así Perfecto Perfecto Se lo tiene bien Merecido Por hacer novelas de consumo Para tipos como vos Que no consumen Ni lo comen No producen nada ¿Por qué está el diario así? ¿Por qué está el diario así? ¿Por qué está el diario? 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 Fue el diario Que lo trajo mal Yo esta mañana Me levanté a las seis Y me dio la mañana Para hacer todo el desayuno Y no precisamente recalentado También los chicos Que siempre duermen Duermen como lirones Le estuve que hacer el desayuno Y mientras tanto Los vestía Despacito Despacito ¿Ves por ejemplo Los chicos salen a tu cría Que duermen como toco? Perdóname Perdóname Ojito con mi cría Ojito O tu padre Que tu vieja se iba a laburar A la fábrica Se deslomaba Y él metía a las amantes Por la puerta de atrás Y volvía No, no, no te hagas la vez Pero no te hagas la víctima Que te conozco Tu vieja pobrecita Venía a la casa Tenía que cocinar Para todo el mundo Por favor Y tu papá Que vos hablas del mío Y tu papá Que tiene cuatro hijos varones Y sin embargo Siempre viene acá Porque bueno Coseme por favor El dobladillo de pantalón Lavame los calzoncillos Planchame la camisa Y vos después Hablas de mí papá Después pasa el dedo Por los muebles A ver si tienen polvo Y chequeas Y yo paso el plumeroso Y parece que guila Bueno, bueno, bueno La mujer de la casa Soy yo La guita en la casa La traigo yo ¿Sí? Y si no te gusta Ya mismo te las tomás Ya mismo te las tomás Y te vas a la casa de tu papá ¿Oíste? Y no me levanté la voz No me levanté la voz Porque no me controlo ¿Te das cuenta Que esto es un infierno? ¡Qué desgraciado soy! Muy buena la grabación Director Y usted Señor Fuera Usted ser humano Hombre En general En general ¿No será que nos humillan Nos atacan Y nos degradan Para que no llegue un día En que el delantal Lo usen ustedes Y el portafolio Nosotras? El hombre El amo El dueño Con esta duda Metida en las cabecitas De sus maridos Les digo Hasta mañana Amigas Y recuerden Este es el único programa De la mujer Que nos mostrará El camino Hacia la liberación total Mujer 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 Espérate Gracias señora Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Todos Adiós ¿Cómo estás Negrito? La comida recién hecha Querida Que salga El olorcito De la salsa De la ollita De la cebollita De la tomatina ¿En qué país vivimos? Perdóname Eso La comida esa congelada Pa' los Johnny Que, que Ellos creen Que se la saben Toda los Johnny El día que se le den Vuelta a los negros A eso Le van a cantar Ardenes No, negrito Vos lo decís Porque son negrito Pero lo de los negros Está separado Yo no funcionaba ¿Y vos qué derecho Tenés pa' decir eso? ¿Qué derecho tenés? Vamos Anda a la cosera Hacemos los fideos Al óleo Al dente Como me gustan bien a mí Que tus hijos Tus hijos Se morfaron toda la comida Que había en la casa Se morfaron hasta la cucaracha Se morfaron tus hijos Perdóname, negrito Y después se fueron al cuarto A ver televisión Mirá vos Salen a la familia esa De tu cría ¿Qué esperá? ¿Qué esperá? Sí, mi amor Ay, el diario ¿Qué? ¿El diario onda? Ay, el diario Pero ¿Cuántas veces yo dije Que no quiero que nadie Me lea el diario Antes que yo? Tengo que anotar Lo burro Para la carrera de mañana Ven pa' acá Yo te lo guardé Y no me digas así Que hay carrera Todos los días Porque eso Es la conquista social ¿Qué? ¿La carrera Es una conquista social? Pum ¿Y vos da consejo Por televisión? ¿Por qué? Es una conquista social Señor ¿Por qué? No decían que la carrera Era el deporte De los reyes Al corno Al corno Con los reyes Al corno El pueblo Es el que llena Los hipódromos Perdón ¿Qué estás esperando? Porque morfemos las once y media De la noche No, no, no Enseguida Perdón Negrito ¿Sabés qué pasa? No doy más No doy más Porque me levanté A las once y media De la mañana Y estoy muerta ¿Ah, sí? Eso es lo que te tiene bien El entrenamiento En cambio Las mujeres Que apolillan Todo el día Ah Esa es un puro bofe Eso Puro bofe Tiene celulite Hasta en la cara Este Ah, negra Después te hace un bañito ¿Eh? Y te pones el camisón negro Transparente Que te regalé ¿Eh? Yo Hoy Tengo ganas Sí, negrito, sí Y bueno, yo lo quiero Algún día vamos a descubrir Cuál es la hormona Que no falla a las mujeres Y después vamos a pasar al frente ¡Shh! Mujer, mujer, mujer Libérate ¡Shh! No, no, le tengo que hacer rápido la comida Le tengo que hacer rápido la comida Porque si no me mata ¡Shh! ¡Shh! Así es, Che. Yo te lo digo, Pipo. La elección la definen las mujeres. Las mujeres, desde que votan siempre pasó igual. Sí, cada día que pasa me convenzo más que eso es así, ¿no? Vos sos joven, tenés mucho que aprender todavía. Es que a las mujeres hay que tenerlas corriendo cortas, ¿sabes? Bien cortitas. Mano dura. Si no, te toman el tiempo. Y después te revientan en el tiempo suplementario. ¿Y usted la tiene cortita, la suya? ¿Vos crees que yo estaría acá tan tranquilo todas las noches si no fuera así? ¡Vamos, Pipo! Lámino doble. No, uno triple. ¿Qué haces? ¿Estás malo? ¿Mal? Quisiera matarme. Una mujer. Son todas iguales, todas iguales. Hija de una gran manifestación. Aprende vos, aprende que esos pibes son tan podridas, mira, tan podridas. ¿Qué te dije yo? Hay que tener la cortita, si no mirá vos la imagen del pobre lotito. Mira cómo estás, tío. Mano dura, viejo. Mano dura. Va. Tranquilo, macho, ¿eh? Tranquilo. No da mucho drama, ¿no? ¿Quién es? ¿La conozco? Sí, la conoces. Es tu mujer. Descubrí que nos mete los cuernos a las dos con Zabalita. ¡Pero y vos la tenías cortita! Los hombres han cambiado tanto últimamente. En esta carrera desenfrenada por cuidar su patrimonio. En este juego de la especulación, se han olvidado que hay algo muy importante que cuidar y es la buena relación con su pareja. Lo único que tienen en la cabeza a los hombres es ver si el dólar sube o baja. Y en la cabeza, si sube o si baja, uno tiene otra cosa. En fin, en fin, los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, ¿eh? Por eso, mira, a mí cuando algo me gusta y la quiero, yo la compro. Haces muy bien, muy bien. Los hombres están imposibles últimamente. Además, qué sé yo, no tienen ni capacidad para asombrarnos. Sí, lo importante es darse cuenta y no achicarse, ¿eh? Te gusta, vas y lo compras. ¿O lo conseguís? ¡Ay, qué bonito! No te lo conocía. Es nuevo. ¿Y te costó mucho? Mucho. Mucho. Una mentira, mi marido, y una cita con un amigo de seis a nueve. Más té. A ver, mi gurí, ¿cómo le queda la prienda que le tejió la mamá? Quiero que se la estrene para ir a ver la gumercinda. Sí, mamá, yo me la pongo. Pero la gumercinda apenas llevo, me la entran sacadas enseguida, mamá. ¿Quiere decir que Saladina me lo anda manoseando? Y no sé qué pasa, mamá. Un tiempo, esta parte, las chinas, cuando uno se acerca, empiezan a los manotazos. Y uno tiene su orgullo también. Sí, pero, hombre, ¿de qué orgullo me habla? Eso le pasa a los que son hombres, mi hijo. Sí, de la que te salvaste. No, mamá, no empieces a discutir. Que el gurí después se cría con problemas. Ajá. Psicológico. Tenga, mano, tallador. ¿En qué lío anda usted metido que habla de esas cosas? Mamá, ¿usted terminó de probar mi puló, a ver, señor? Su tata le hizo una pregunta, ¿no? Oiga, ¿no se me va a arreglar con alguna culambrera, a ver, o no? ¿Cómo pretenden que yo? ¡Hablo, hombre! Mi gurí, mi gurícito. Todo lo que le anda pasando, ¿quién me lo quiere robar? No, nada, mamá, son cosas de hombres. Son cosas de hombres. Entonces voy a escribirle a su abuelo, pa' que venga y le cuente. Oiga, ¿y yo? Siempre he tenido un buen monólogo con él. Y el gurícito dijo clarito, clarito, cosas de hombres. Me parece que usted tiene un problema conmigo, ¿eh? Me dio lerdón pa' darse cuenta. Pero no, mamá, no pelé. ¿No vieron que hay gauchos maulas? Algunos son así porque la mamá y el tata andan a las patadas. Sí, sí, perdóneme, mi gurí, perdóneme. Ah, voy a prepararle la leche, ¿eh? Ah, bueno. Oiga, ¿sí? ¿Va a hablar el mozo o no va a hablar? Vamos a ver. ¿Qué es eso? Vamos a ver, ¿en qué lío se metió, eh? ¿No será que me le habrá llenado el bocho el pastor Domínguez? No, tata, no, la luz mala no lo permite. Ay, pero usted anda medio rarón, ¿verdad? ¿No se me habrá mariconado como el toro campeón que compraron en la estancia? Tata, no haga comparaciones, ¿eh? Además, esa fue una muy mala compra. ¿No se dieron cuenta que el toro no se despegaba del cuidador ni cuando tenía que despegarse? Porque si usted se me diga mariconar como el toro campeón, aunque usted no es toro campeón, yo le juro por Martín Fierro. ¡No, tata! ¡Le juro por Martín Fierro! ¡No, tata, no! Esas son cosas de familia, pero yo no. Mire, tata, le voy a contar. ¿Usted sabe que la semana pasada me empaché? No quise contar nada a cambio, porque la mamá después empieza con el aceite, la vela, el vinagre. Me deja un olor que miladran los perros después. ¡Eh, dígamelo a mí! ¿Y a quién se lo estoy diciendo? El asunto es que fui a la pulpería, había un cartelito. Decía, hermana Rosalía cura todo. Especialidad de Pacho. ¡Ijuín! Ajá, seguramente era alguna vieja asquerosa. ¡No, tata, no! Abrí la puerta, sentí con un rejucirlo adentro. Y me tembló todo. Estaba con una ropita blanca. Y dejaba ver todo lo que tenía abajo. ¿Qué? Dígame, ¿y abajo tenía otra ropita? No, abajo tenía colonia puesta nada más. Oye, usted ahí mismo, hijo de tigre. No, tata, no, espere, no. ¿Sabes qué hizo? Me dijo... Venga, gauchito, que lo voy a curar, acuéstese en la catrera. Y veo todo en un lado, ¿no? Dígame, que siga contando siglas. ¿Que siga con qué? No, nada, mamá, no, no, no. Estábamos hablando, ¿qué? Del cuarto oscuro. Sí, decía que yo le preguntaba a tata por las elecciones, vio que... Si digo, aquí en el cuarto oscuro, encima cortar la lúa, está más oscuro todavía. Sí, bueno, siga, siga contándome. Ese, cuesta la mamá adelante. Aquí hay gato encerrado. Buenas licencias. Buenas. Dios se las conceda. Gracias, don. ¿Cómo está? Soy. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, bien. Soy Lo, te vinimos a buscar. Pediste turno para las dos, y son más de las tres. ¿Turno para qué? No, no, nada grave, mamá, no. Tata, me firma acá. Es que no, no, traje los anteojos. No importa, firme acá y acá. Una lapicera, ¿dónde? Bueno, gracias. Tome. ¿A dónde? Acá, ahí, ahí, ahí. Haga otra crua acá. Ay, a mí me van a decir, ¿qué anda pasando con mi gurí? No, nada, nada, nada. Nada, doña, nada, con él nada. Yo les cuento, yo soy médica, así como me ve, médica. Pero me estaba muriendo de hambre en la ciudad, ¿sabe? Entonces me instalé acá como curandera, y acá con la bumarcinda ampliamos el negocio. Y así tenemos un cuarto para la curandería y otro para el masaje. ¿Sabes qué pasa, mamá? Que la cosa está muy dura, los mozos se van del pueblo, se van todos para la ciudad, y las gurisas pobrecitas se están arruinando. Entonces yo pedí un turno para la mañana, un turno para la tarde, un turno para la noche. ¡Santo, santo! El Zoilo nos está salvando económicamente, ¿verdad, Umar? Digo yo, este, ¿se puede saber quién me han hecho firmar a mí? No, no es nada, tata, no es ni la hipoteca al gancho. Le quedé sin efectivo, tata. Bueno, vamos rumbeando. ¿A cuál de las dos le toca hoy? Y tenés que elegir, Zoilo. Hay tan poco trabajo. ¡Vos pasas, amigo! ¡Arreda! La hipoteca al gancho. ¿Qué piensas? Que voy a tener que darle el doble de la leche que le estoy dando a mi gurisí. Porque me se va a debilitar con las cosas que me le están metiendo en la cabeza. Y es tan inocente, mi gurisí. ¡Arreda! Vos te volvés a la catrera, ¿estamos? Porque si no te voy a arrancar pelo por pelo. Y no me quedo corto, ¿eh? Cuando te digo eso, sabés bien lo que quiero decir, ¿eh? Yo a vos te denuncio, groncho engrasado. Dejá la cana tranquila, vos. No, no, a la cana no, al manicomio. Y la cortamos aquí, basta de palidad, groncho, porque realmente vos también sabés lo que yo te quiero decir. Estoy loco. Como soy laburante, estoy loco, yo, claro. Cuando un cogotudo se vuelve loco, no dicen, dicen que es un concéntrico. ¿Un qué? Un concéntrico, señora. Ay, analfabeto, excéntrico, querrás decir. Bueno, eso, ¿entiendes? Y envía la palabrita que inventas, para no decir que están rayados, para eso. Vos sabés lo que vas a ganar con todo esto, groncho, matista, que esa criatura nazca de padres divorciados. Pero más si agarro el bebi y me voy. Y no me van a tomar los maripollones y las taradas que traes acá a casa. ¿Qué dijiste? Que te vas a robar a mi hijo. Urgente, urgente, un electroencefalograma para este groncho. Estoy muy bien del corazón, señor. Eso es un electrocardiograma. ¿Y qué pareja de diferencia? A ver, lo que pasa es que me querés volver loco, eso es lo que querés hacer. ¡Te agarré! ¡Me querés volver loco! Ahí está claro. Entonces enchufan, me enchufan adentro y la señora ahí a revolver la chancleta, ¿no? A vivir la vida, ¿no es cierto? Y con mi hijo, ¿qué hace? ¿Lo metes en un asilo? ¿Cómo hace en los teleteatros? ¿Pero qué de qué? Después el nene crece bien macho, como el padre. Te sale a los 18 años, te ve a vos, que te operaste como 10 veces, se enamora. ¡Mira el volante que le armaste! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dame una parida más, groncho, realmente! ¡Nadie, nadie que ande por la vida suelto! Que no esté totalmente cucú como vos, puede estar... ¿La cortamos aquí? Yo ahora mismo me voy a caminar con Adelina. ¿Vos tenés que caminar sola para la catrera? No, señor. ¡Pobre hijo querido! ¡No! ¡No! Yo te denuncio, te lo digo, porque además no me perturbes, groncho. ¿No ves que tengo que estar tranquila? Tengo que repartir tijeritas. ¡El loco soy yo! Así que tijerita, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a cortar el jopo a pocho? ¿O las patillas a capicúa? ¿Qué vas a hacer? No, señor. Es para cortar boletas. Ah, ¿y de quién es el curro? Pues fíjate que yo esa curro, no, esa palabra no la tengo. No te hagas la gila, curro, el negocio, ¿y quién? ¡Ay, analfabeto! Vos hablando de negocio, me abro la venas con un sacapuntas. ¿Será posible, che, que yo la veo pasar y nunca caso una vez? ¡Ay! ¡Todos los días inventan una, pero no! Ahí está. ¿Lonó el timbre? Sí, sí, sí. ¿Las ocho la matí? ¿No serán lo gomía tuyo? No, es el tío de Dimitri con la morosa de tía Belén. ¿Ah, sí? Escuchame, yo al ruso ese no lo quiero ver más. ¿La cortás aquí, groncho? Lo necesito. Está el chocho con las caminatas. ¿Qué chocho? Es con las minas está el chocho ese. Claro, viene, viene de la Siberia, la mina tapada hasta acá con gorro de cuero. Las veo todas en Tarlipe, en este hipa, claro. Oye, perrito, él viene a difundir la perestroika. Pues yo soy tarado. ¿Vos me vas a decir? Un ruso, Pérez. Pero, pero, es que yo conozco a Pérez Lovazó, Pérez Pícaro, pero perestroika, Pérez Lovazón. Al alfabeto, la perestroika es otra cosa. Sí, la López Pereira es una zamba. No te vas a ver. No vas a abrir la puerta. Sí, amoroso. Ay, voy a abrir la puerta y me voy a ir con ellos. Cuando volvás, no estaré aquí. Mejor. Quiero que te diga mejor, groncho. Pero no te das cuenta. Cortala, no me tires una parida. Miráme, groncho. Mirá lo que soy. Soy una pobre mujer embarazada que está esperando un hijo. Ay, ay. Pero, nena, qué susto. Tardaste tanto en abrir. No, y ¿sabes qué pasa, divina? Es que tuve una discusión muy importante con el amoroso de mi marido. Bien, marido capitalista, Mercedito. Sí. Tiene taller, oprime obreros. La perestroika. ¿Qué dijo? Que yo a los obreros, ¿qué? Chupa sangre. Bien, solo perestroika y camaradas de lina con tijerito puede solucionar eso. Sí. Venga, Dimitri le va a explicar. ¿Qué es frutal? ¿Qué me va a quitar? Ay, nena, el ruso este no la tiene muy clara, ¿eh? Ay, mirá, tía, a mí la verdad no me importa nada. A mí me parece la paquetería. Mirá, no es la paquetería. Yo me siento realizada cuando paseo con él por Recoleta embarazada. Pero hoy vamos a pasear por Villa Corchito. Mejor, adoro a los pobres, tía, los adoro. Espero que ellos adoren mis tijeritas para vos, para los tijeritas. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A gusto trajecito mío? ¿Eh? Camarada Gorbacho y yo tenemos mis mosastres occidentales. El dios mío, pañamaya. Mío, yo tomo medidas, sí, ya quedaba un poco duro porque en Siberia, pero no importa. Entonces le cuento. Camarada Gorbacho puso mercadería sobre mostrador. Y es decir, no, pues de mayo Castro cayó a la boca. No puede decir nada. Porque tuvo que pagar, porque si todo coño sur paga, ¿por qué no va a pagar Castro? Camarada Gorbacho, qué grande sos. ¿No puede entender, Pucho? Lucho. Ah, Lucho tampoco puede entender que son capitalistas. Que Lucho, así que ahora sos capitalista, ¿no? ¿Y desde cuándo vos sos capitalista, viejo? Que pero es un buen negocio, decime la verdad. No sabés qué voy a hacer. Yo voy a jugar 50 australes, ¿no? A la cabeza, al número 28. Y todo lo que dé, lo voy a poner al 06 a los 20. Ay, Dios mío, Lucho. ¿De qué hablar? No, pero todo al fiado, Lucho. Al fiado, todo. Y si no, que clase capitalista sos. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Cómo de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de qué? Del capitalismo, de la guita, el juego, de esas cosas, ¿no? Esa cosa, ¿qué te dijo a vos el ruso? Pero quiso decir otra cosa. Escuchame, decime una cosa. Yo a vos, te oprimo. No, ¿cómo vas a oprimir vos, mi? ¿Qué estás diciendo? A ver, yo comprendo que tu germo está con la zapán. Qué peligroso, qué bueno, que eso trae problemas. Pero de ahí a oprimirme a mí, que soy loco. ¿Qué hablar? Pero nada, nada. ¿Qué me pasa a mí? Aflojo, aflojo, aflojo. Ya me puede siempre. Le miro la panza, hace lo que quiere. Ahora se rayó con el asunto de la tijerita también. No, no me hable de la tijerita, que yo cada vez que veo una tijera, me voy a su inferna con la Moise. ¿Qué tiene que ver la Moise? ¿Cómo que tiene que ver la Moise? ¿No baila la tijera? Uy, ahora me sigo enganchando todavía más con... Uy, la Raquelita, la Moise, la hija del peletero. Sé que me acuerdo cuando el pobre viejo le hizo el tapado de pie, para que le abrochara la parte de arriba, le tuvo que hacer el tapado con 120 zorros. No le abrochase. Uy, por Dios, ¿por qué no la cortás? Vos sé que vas a morir reventado en los sesos podridos que tenés enfermo. ¡Casate! Así me voy a casar, después me pasa lo mismo que hago con el ruso ese. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pasó algo fulero, ¿eh? Estaba la Adelina entregando la tijerita con otras mujeres y tu mujer... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se siente mal. Quédate tranquila, Adelina. El médico está con ella. Yo tengo la tapuña, vaya tijerita. Voy a hablar con el camarada Corbacho, voy a explicarle la tijerita, porque aquí corta boleta, pero en rucha mucho más difícil. Decidiente molesta, tijerita corta. ¿Y vos por qué te asustas, mi moza? ¡Mercy! ¡Mercy! ¿Dónde está la Mercy? Con el médico. Un día de esto voy a meter veneno para los bichos. No, no se entiende, no me digas, pañamada. Deje tranquila, ciudadana Mercedes, que está con médicos. Ay, calmate, man. Está bien. No seas cucú, ¿eh? ¿Qué haces? Mira, yo soy eso que decís vos, pero le doy 30 segundos para que se la tomen. ¿Estamos? 30 segundos, porque me voy a poner como el juljol. El increíble, ¿sabés? ¿A vos sabés lo que te voy a hacer? ¿A vos? ¿A vos y a Pérez? ¿Sabés lo que te voy a hacer? No, 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 pero no que tiene inmunidad diplomática. ¡Laga, podrido y contagioso también! ¡Porquería, se te trata, sucio! ¿Pero qué decís, dinosaurio? Ella lo dijo, ¿no ves que tiene la inmundicia aquí? A Torrante y Ferrer, se la toman de mi casa, ¿estamos? Se arrajan todos, vamos. No respitan a un padre que viene ese pelot. ¡Ferrájense, Mercy! ¡Ay, y no estoy ya vaya a poner una clase obrera explotada de capitalista! Y a veces sí, pero a veces no. No, que el amoroso del intendente interino de Morón se anda escondiendo por todas partes, Porque el divino Bruseló Amenazó con morderlo ¿Y tiene con qué? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Sos un genio? No, va, va, fenómeno, bárbaro Yo ando con el cuore destruido Como un trapo de piso Y mi germo con risita, me te joda ¿Tu marido? Sí, sí Lu, lindo, te asustaste No, 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 no Mira, la salsillón acá me lo voy a cambiar Porque comí ciruela Bueno, bueno Será mejor que yo me vaya Bye, cuore Comerce, querida Reposo, mi amor, reposo, ¿eh? Hasta luego Qué lindo, qué me hiciste Y usted, mi amigo, por favor Cuídela No permita que salga a la calle en este estado Cuídela ¿Qué hiciste? Kiss, divino Kiss 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 Que además tengo la culpa yo Este también es inculpable, ahora La culpa, ya, 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 ya Yo tengo que ir al registro civil Donde me anotaron Pedir la papeleta Decir que tachen todo Y donde dices eso Que pongan tarado Eso es lo que ¿Cómo me engancho con vos? Yo, mi amigo ¿Cómo me engancho con vos? Si yo tenía una fila más larga que los indecisos Si a veces, mi amigo No quiero pensar, mi amigo No quiero hacer memoria No me quiero acordar Sin embargo Me entran a venir como la figurita Acá en Y se me fijan A delir Ya se me fijó Ya se me fijó Mi amigo ¿Quién me vengo a acordar? La colorada Lo que era esa potra infernal Esa Medalla de oro La bestia Esa ¿Cómo sería que? Cuando le tenían que hacer las pinzas de la blusa Se la tenían que coser con hilo en ailo Tanza de 60 Le tenían que meter En las últimas elecciones Pobre mina Tuvo que venir el presidente de mesa A ayudar a la vota Cada vez que se acercaba Tapaba la rendija a la urna Qué bestia esa mina Cache bestia Me acuerdo Entre nosotros Así en la intimidad Nosotros le decíamos selva Porque te casaba tres horas Te dejaba sin un cachito de energía Qué linda época esa Por Dios Después vengo Me engancho con vos Con vos Que sale rayada la tijerita Vos Yo no Vos estás muy enojado conmigo ¿Ah no? Sí vení No tenés que estar enojado conmigo Porque Porque yo sufro Soy una madre que sufre Y si ya lo dijo el médico Si la madre sufre Este pobre bebé sufre No lloré flaca No No lloré No sé que si llorás Me derrito todo No Pero vos no estés enojado conmigo Que broncho Porque si vos estás enojado conmigo Bronchito ¿Qué? No me vas a poder hacer mimitos ¿Qué? Y si vos no me podés hacer mimitos Entonces nosotros no vamos a poder Porque el médico lo dijo Broncho Nosotros Podemos Podemos Distinto Uy qué lindo Es Hermoso ¿Vos sabés que te vas a llorar? No No vayas a llorar No, no, no lloremos No lloremos Tenemos que reír No, porque si no Lo que dijo el médico Claro Nosotros, ¿eh? Sí Nos vamos Uy, flaca Flaca ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? Hola Che, Lucho ¿Sabés que yo te llamo, viejo? Tú me pensando Vos sos capitalista, ¿no? Bueno, escuchabía lo que te voy a decir Porque yo mañana te voy a hacer un paro general Que te voy a dejar con todo para arriba ¿Sabés? ¿Por qué? Porque yo mañana voy a estar con un dolor de cabeza Que no voy a poder ni moverme de la cama, hijo ¿Sabés? Al ruso este le voy a operar a la troika Pero vos olvidaste de todo No, flaco ¡No, flaco, 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 flaco Bien, señor Ramírez, ya está instalado. Mañana le haremos el chequeo general, como todos los años. Pero hoy, tranquilidad. Y si atiende algún problema de la oficina, no se altere. No, no, no. Lo quiero tranquilo. ¿Me entendió? Tranquilo. Sí, ya tiene. ¿Qué le pasa, Cuccinelli? Bien, señor. El que se interna soy yo y el que tiene cara de ver tiñéndose las pastillas a Menem es usted. ¿Pero por qué esa carita, Cuccinelli? Porque estoy deprimido, señor. Según una estadística ciertamente atendible, en este país hay seis millones de deprimidos. Y yo modestamente pertenezco a esa playa, a esa legión. ¿Pero usted lo escuchó al médico, Cuccinelli? ¿Qué me dijo el médico? No se altere, señor Ramírez. No se altere. Pero claro, y usted se deprime, Cuccinelli. ¿Pero qué motivos tiene? Todo, señor. Vamos, Cuccinelli. Por favor, no sea injusto con la vida. Si usted gana aquí el sueldo, que gana la gente que tiene mi entera confianza. ¿Por qué no confía un poco de mí, señor Ramírez? No es imposible jamás, Cuccinelli. Porque usted es un hombre íntegro. Sí, pero si sigo así en mayo, me desíntegro, señor Ramírez. Cuccinelli, ¿por qué no sabe vivir la felicidad día por día, Cuccinelli? Por Dios. Y usted se deprime. No, claro, él se deprime, Cuccinelli. Eh, pero no ve que usted no analiza. No ve que usted quiere ser como yo. No, 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 señor. Yo lo que pretendo sencillamente, dentro de los límites de lo posible, si fuera posible... Un pequeño aumento. Un aumento. Un aumento. No se lo doy. ¿Y sabe por qué no se lo doy, Cuccinelli? Porque lo quiero, Cuccinelli. No, dime un poquito. No, imposible. No, imposible, Cuccinelli. Yo soy incapaz de odiar a Cuccinelli. No, pero si yo no odio a nadie, ¿cómo lo voy a odiar a usted, Cuccinelli? No, yo le digo, no me mire así. Yo lo quiero, Cuccinelli. Porque, piense esto. Si yo le doy un aumento hoy, le doy un aumento la semana que viene, usted se internaría en la calle Escuela Pantanosa de la Especulación, Cuccinelli. ¿Se da cuenta? Y entonces perdería amigos, perdería familia, perdería todo por el dinero, Cuccinelli. No, señor, yo no perdería nada desde el momento que no tengo nada, señor. Yo, en cuanto al interno pantanoso de la calle Escuela, podría transitarlo con toda tranquilidad, porque tengo un buen par de galochas, señor. ¿Me permite que me ría? Sí, señor. Galocha, Cuccinelli, pero no me haga reír, por favor, Cuccinelli. Pero, ¿cómo se va a poner Galocha, Cuccinelli? ¿Pero cómo va a entrar en las finanzas con Galocha, Cuccinelli? Pero se le reiría a todo el mundo. Ahí viene el de la Galocha, muchachos. Pero, ¿cómo va a entrar al Banco Central con Galocha? Se le reiría. ¿Cómo va a entrar al Ministerio de Economía? Sí, se reiría. No, se las pediría a prestar a Puliese, porque él también transita a la calle Escuela Pantanosa, Cuccinelli. Vamos, pero ¿cómo va a ir por la calle de San Martín con Galocha, Cuccinelli, por favor? Además, ¿quiere que le diga Cuccinelli? Mire cómo se lo digo. No lo soporto. Usted me altera, Cuccinelli. Lejos de mí. Usted me altera, Cuccinelli. ¿Se da cuenta de una cosa? Sí. Permiso, señor Ramírez. Tengo acá unas facturas para que usted me conforme. ¿Cómo las trae las facturas de aquí, señor de Palurdo? ¿Dónde están las facturas? Cuccinelli, saque esa mano de ahí, saque esa mano de ahí, porque yo he dado la orden que traigan todos los papeles aquí al sanatorio que lo voy a firmar aquí. Por favor, pase por aquí, señor de Palurdo. Y, eh, Cuccinelli. Sí, señor. Tome esta tarjeta, lo va a ver este señor. ¿Le va a dar algo para mí? Sí. ¿Cuccinelli? Sí, señor. Jen. Jen. Jen, señor. Austral que ahorre, austral que invierte en Jen. En Jen, sí, muy bien, señor. ¿Qué son los Jen, señor? Pero usted nunca estuvo en Japón, Cuccinelli. Jamás. Pero, Cuccinelli, ¿cómo lo quiero, Cuccinelli? ¿Cómo lo quiero? Odio a él. Ah, lo quiero. No, no puedo odiarlo, Cuccinelli. No siempre lo voy a querer. El resto de mi vida, no habrá otra cosa en mi vida más que un Cuccinelli. Basta, basta. Tengo que darme para el subterráneo, señor. Pero, ¿cómo me pide para...? Pero es que no hay nadie que camine ya en este país, Cuccinelli. ¿De rochón? Pero, ¿de austral? ¿Qué tiene austral que me lo gastan en un viaje en subterráneo, Cuccinelli? Pero, vamos, mire esa panza, va, esa panza, Cuccinelli. Camine un poco. Vamos, que el ejercicio hace muy bien. ¿No ve que la gordura deprime, Cuccinelli? ¡No ve que nada! ¡Que no se olvide, ¿eh? ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Qué me dijo el médico? Lo que dicen siempre. No coma, no fume, no beba. No se altere. Pero, ¿cómo no me voy a alterar? ¿Cómo no me voy a alterar si viniste vos de visita? ¿Eh? No, 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 no es precisamente una visita, señora Cuccinelli. No, ya sé, viniste empujada por el deseo y aquí lo vas a encontrar. Yo ardo. Me incendio por dentro para vivir una noche de locura en una camita de una plaza. ¡Eh, eh, eh! En la plaza hay viento, señora Cuccinelli. ¡Málidocha, súper cálidocha, Cuccinelli! ¿Cómo puede haber tanto sexo en esa cara? Hacía falta tanta cara para pagar tanto sexo. ¿Quiénes tiene que firmarme, señor Ramírez? Sí, todas te voy a firmar, todas te voy a firmar la espalda. Sí, te voy a firmar los muslos y te voy a iniciar las rótulas. Y te voy a poner un asterisco en cada lóbulo. ¿Quiénes tiene que firmarme? ¿Quiénes tiene que firmarme, señor Ramírez? No se has visto, señor Ramírez? ¡No,eluño! ¡ approximino! No, este, lo que pasa es que la señora de Palurdo... Levántese, señora de Palurdo. A la señora de Palurdo le hace mal el olor al sanatorio. Se da cuenta y entonces descompuso. ¿Cómo se me descompuso? Me pegó un susto. ¡Ay! Vaya, vaya, señora de Palurdo. No me deje tanto tiempo solo a la presina. Vaya, señora de pano. Supongo que trae el informe de la gerencia financiera. Sí, señor Ramírez. Tiene que responder a un reiterado requerimiento. Yo solo quiero responder a tu requerimiento. No, señor Ramírez, que puede tener una recaída. Sí, sí, quiero carme encima tuyo, mi dulce pájaro de juventud. Sí, quiero amarte sobre una mesa de dinero, pero lo que pasa es que la tengo en San Martín y Sarmiento y no tengo tiempo. Voy a perder tiempo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a juntar las dos camitas y vamos a reventar la noche. No, señor Ramírez. Yo no puedo reventar ni un ridículo globo. Yo soy una señora no espetable. Soy la señora del poroto. Yo voy a poner el remojo, ese poroto. No, 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 porque vos vas a estar aquí para cuidarme. Porque mi mujer me dejó solito abandonado, pobrecito. Yo, mi mesalina, vamos a jugar a las mil y una noche. Ay, mola, ¿cómo dices? No va a resultar. Sí, sí, va a resultar porque vamos a jugar al médico y al enfermita y te voy a poner una inyección. ¡Pling! ¡Ay! ¡No me dejes perder a un recato! No, y después te voy a poner el termómetro y después te voy a arrancar la blusa y te voy a poner el estetoscopio. ¿Y después me va a hacer la receta? Después te hago la receta. ¡Para que me pido el sobre por el dinero que usted me pidió para los gastos menores del sanatorio! Sí, sí, enseguida vamos a juntar los billetes juntos. No me diga que no, señora de Valdi. Valdi. Pero mire que no había resultado fregona, pero venga, por Dios. ¿Qué me hace, por Dios? ¡Pero venga, pero vaya! ¡Pero qué fregona que me resultó! Ay, pero yo no sé por qué no se jubila a cierta gente que le falla la niña. Vos, vos vas a pasar la noche conmigo, Cleopatra. Vos, vos quiero gozar viéndote cómo cepillas esos dientes de perla. ¡Ay, señor Ramírez, peste la plata! No, las pecas te voy a contar una por una. Y no te voy a dar la luz, para que nos ilumine solamente el brillo de tus ojos. Pero, señor Ramírez, ¿qué le pasa? Por favor, yo soy abuela, joven, pero abuela. Abuelas, sí, me encantan las abuelas, me encantan. Desde los ocho años que quiero tener un momento de pasión con una abuelita. Pero, ¿por qué tiene que estar conmigo, señor Ramírez? Ay, por favor, cuente la plata que quiero irme. No, no, y dejarme, Ana, aquí solo a mí, con esta pasión que me devora. Dios, Dios. ¿Por qué no puedo tener un momento de pasión y reventar la noche con una abuelita? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, de aquí no salís. Ah, no, señor Ramírez, usted no se atreva, ¿eh? Ay, no me atrevo a todo. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a bajar tres frascos de suero. ¿Por qué vamos a poner colita con colita? Tiqui, 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 tiqui. Para que nos den la vacuna. Y después vos te vas a acostar en esa cama. Y yo cada cuatro horas te voy a tener una píldora así de grande. Y si estás con agua, sin agua. ¿Cómo te guste? No, no, pues que no puedo, porque tengo que quedarme a cuidar a mi nieta. Nieta, me encantan las nietas, las niñas, les canto el arroró. A mí me encanta cantarles el arroró a las nietas. ¿Sabes qué? Te voy a tomar las pulsaciones, te voy a tomar la presión, te voy a hacer una ergometría. Abuelita, qué boca grande tener. Sí, para besarte mejor. Abuelita, qué lomo grande que tenés. Sí, para que goces mejor. Porque yo soy camperucito. Acabó la hora de visita, vamos, si nos acordamos, muñeca. No escuchó, señora de balde, pero por favor. Vaya, vaya a cuidar a sus nietas, señora de balde. ¿No me oíste? A la cama, dale. Sí. Con ojo y ahí en la cama, tesoro Pero me volvés a meter una mano encima Y te encajo otro rodillazo que vas a parar a la terapia intensiva Sí, 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 eso es lo que me gusta, que me pegue el rodillazo Que me pegue con el látigo, que me pegue con la tualla mojada, sí ¡Cállate la boca! Y a mí esa boca repodrida para que te ponga el termómetro ¡Oí! ¡Andá a la cama! Hola, mi amorcito Mi dulce Bueno, señora de Ramírez Háganos saber cualquier, cualquier novedad que usted tenga Cualquier inconveniente, ¿sí? Sí, 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 no tenga ningún empacho en llamarme Yo estoy toda la noche de guardia, ¿eh? Gracias Lo mismo digo yo, ¿eh? Me voy a quedar toda esta noche porque opero muy temprano Sí, es un honor que usted se quede esta noche acompañada a su marido Es una honra, es una honra Gracias, gracias muchachos En todo caso, más tarde Si le dan un sedante a mi marido Podemos charlar un rato ¿Pero cómo me pasa esto a mí? ¡A mí, que soy el superado! Este cuarto está visitado por montones de minas de locura ¿Y quién se viene a quedar conmigo esta noche? El bagallo de mi mujer Me bajó a 34 ¿Será por mi mujer o por Pugliese? Hola Dígame, señor Averigua dónde está su hijo, ¿sí? Bueno, me deja mucho más tranquilo Bueno, no piensen mal Pero vivo en un sueño En un sueño En un sueño Estoy ahí detenido Pero sin cositas así pícaras, ¿eh? Estoy hablando de que... No en lo personal Porque en lo personal hace tiempo que estoy estabilizado Por eso tengo este brillo constante en los ojos No, hablo de un sueño porque después del primer programa La semana pasada ¡Guau! El cariño de la gente Realmente es difícil Es muy difícil caminar Ir por los negocios Porque me grita, me ovaciona ¡Ídolo! ¡Única! ¡Genio! ¡Nos tenés recopados! ¡Y no te mueras nunca! Es tan emocionante ¿Qué tal? Perdón, me voy a saber controlar la emoción Porque una estrella que no controla la emoción No es una estrella Bueno, y gracias a todos ustedes Gracias a ustedes Porque me ovacionaron el año pasado en el teatro Lo digo con toda humildad Me ovacionaron el Mar del Plata Y seguramente me van a ovacionar este año Cuando reestrenemos ahora el miércoles El espectáculo nuevo, el de este año No tiene nada que ver con el año pasado, ¿no? Ahí en Calle Corrientes Bueno, entonces yo les decía que Esto se lo comentaba a Miguel Ángel Un admirador, ¿no? Perdón No lo presenté Bueno, es un admirador que me pidió un autógrafo A la salida del canal, ¿no? Un audaz No, no está Un chico De entrada nomás se invitó a mi departamento Y le dije Pero atesora, yo estaba fallante ¿Cómo te voy a invitar a mi departamento de entrada, no? Está bien que Renato Renato está en el campo del padre, ¿no? Y viene ahí, ¿qué? ¿Qué dijeron? Que enfermitos Renato es un amigo Le invito a mi casa cuando quiero No sé por qué se meten O sea, no soportan que uno tenga un departamento amplísimo Donde recibir a los amigos ¿Pero qué entiende la gente? ¿Se perdió el sentido de la amistad? Bueno, entonces le digo a mi admirador Bueno, está bien Acá tiene la llave Toma la dirección Te espero Yo preparo unos fideos a la carbonara Que te vas a chupar los dedos Y acá viene esto que digo Que se ha perdido totalmente el sentido de la amistad, ¿no? Estaba en casa Suena el timbre Ay, por Dios Me pescan así Con este olor a cantina Pero, ¿por qué la gente se da tan impu... ¡Va! ¡Va! Por Dios, justo a mí No sé por qué no resp... Hola Hola Esta es pupe ¿Te gusta? ¿Pero qué decís? Huele bien ¿Comemos antes? Sí, sí Si no vamos a tener que morfar por ahí Perdón un momento Pero, ¿comemos antes de qué? Antes de que te vaciemos el bulo ¡Ay, no! ¡No! ¡Otra vez! Ricura Escuchame Ponés más fideos ¿Por qué? Porque abajo están los dos roperos Que nos van a cargar todo en el camión Sí ¿Qué tenés de postre? No, nada ¿Cómo nada? No, yo iba a comprar heladas Y no hice a tiempo Bueno, yo te digo cómo hacer el zambayón Y vos lo preparás Si hay que batir los huevos, ¿no? ¿Sabes o no sabes? Bueno, batir es una de mis especialidades Culinarias Y no me dejaron ni las lamparitas Claro, me juraron que querían tener recuerdos míos Y los dos ursos que cargaban todo Con unos músculos Unos cagotes ¡Ay, por Dios! ¿Por qué está pasando? ¿Por qué dejan de respetar a las estrellas? Ustedes vieron la teatralización de mi drama, ¿no? Hecha por los dos actores jóvenes Estos Los chicos Estos Tenían los nombres Bueno, no hay todo Igual la gente va a decir Estos que trabajaron con Luguito Araña Bueno, es igual Porque A mí yo le doy la cara Yo saco la cara Para pedir protección A ver, ¿por qué El nuevo ministro de Economía No destina una partida Para guardaespaldas para las estrellas? ¿A mí? ¿Qué pasa? Y además Quien dice las espaldas Dice otra cosa, ¿no? Pero Le voy a hacer ahorrar mucho Lo único que quiero que me guarden Son las espaldas El señor Rani Por Dios Lo nombro El señor Rani En esa vista que hizo A lo mejor algunos de ustedes La habrán visto Esa película que hacía De guardaespaldas Ay, por Dios Yo lo veía Y yo mismo me decía A mí, a mí Que me guarden la espalda A mí Ay, perdón Tendría que controlarme Con esta Bueno Hizo a mí El señor Rani Ay, no No me tengo que dejar llevar Siento como Una cosa así Un relámpago Por dentro Señor Rani Quiero decir Compañero de trabajo Justamente Hola Compañero un corno Bueno Te dije el primer día Que yo no existo Para vos Mirame fijo No puedo Mirame fijo Te digo ¿Me ves? ¿Qué tengo que contestar? Si me ves Y si no veo Pero ¿Cómo me vas a ver Si no existo? ¿Me ves? Ahora no Bien Muy bien Muy bien Ahora nos vamos a entender Muy bien Ay, Dios lo oiga Rani Mira Vos no me ves No me oís Vos no me tocas Ay Nada No me tocas Entendés el mensaje, ¿no? El mensaje me dijo ¿Qué me dijo? Ay, es claro Ay, qué inteligente Por Dios No lo ve No lo oye No lo escucha Nada Es guardaespaldas Perfecto El mensaje Es que va a ser Mi guardaespaldas Ay, qué hombre inteligente Por Dios Qué maravilloso Yo te... Ay, perdón Sí, en 180 estoy Bueno, diga que los admiradores me recuperan siempre Perdón, un segundo Hola Sí, Huguita Araña le habla Renato Ay, tú ¿Volviste del campo? El departamento No, decidí cambiar todo Todo nuevo Sí Pero vamos a elegir juntos, claro Dulce Sí No quiero herirlo Es muy sencillo ¿Por qué me sale tan caro cada vez que invito a alguien a comer? Hola, Dulce ¿Y qué? ¿Comprar un ropero? Pero los placares quedaron ¿Cómo? ¿Qué te contaron un cuento en el campo? ¿De qué? ¿De qué? Ay, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toma Oh, gracias Ah 51 años de casado, viejo ya Parece que fue ayer A vos No digo que a vos, a vos te voy a llevar a un hotel No, yo algo tengo ahorrado No, no, nosotros los aniversarios de casamiento siempre los hemos pasado en la casa No señor, hay que cambiar, la gente moderna sale Va a los lugares para recordar su casamiento Hace 51 años me llevaste a un hotel ¿Te acordás que nos pasamos media hora viendo cómo hacían el amor vos, cucarachas? Eso no fue conmigo ¿Ah no? Bueno, entonces lo soñé No soñé como debo haber soñado Que vos me prometiste que a los 51 años de casados me ibas a llevar a un hotel No, 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 no tengo plata Además, a mí me da vergüenza ¿Qué va a decir el conserje? Es que somos dos viejos con polenta Vení, yo me voy sola Está bien Vamos a ir Parece mentira, viejo Después de 51 años Vamos a volver por primera vez a un hotel Qué aniversario nos espera, viejo Vamos, vamos, viejo Buenas, buenas Buenas noches, señor Yo quería una... ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Una habitación Me parece muy bien, señor Muy bien Quédese tranquilo En esta habitación lo van a pasar de 10, señor Habitación número 34 Gracias, muchas gracias ¿Qué te dio? La habitación 34 ¿Cómo? ¿Usted no sabe que la 34 no tiene cama matrimonial? Perdóneme, señora Es que yo pensaba que... Usted no pensó nada Disculpeme, un segundito, por favor ¿Me parece bien la habitación 15? Usted es nuevo aquí, ¿no? Sí, señor Se nota, se nota La 15 Da una cortada Donde hay dos boliches que tocan música hasta las 5 de la mañana Y no se puede verla acondicionada en la habitación con tranquilidad Deme la 40 Un segundo, por favor La 40 Esta es... No, no, no te dije, viejito Que estoy siguiendo un curso de adivina con tu sano Vea, yo a usted ¡Gracias! Sí, divino ¿Qué haces acá? ¿No te parece que tendríamos que irnos? Ya son las 3 Pero no, tomate otro No me dijiste que no se te había ido el frío todavía Además vos podés llegar tarde Son mi secretaria y tenés mi permiso Sí, pero después Me haces anotar las horas de retraso ¿Qué quieres, Celeste? Ay, ya lo sabía, pedazo de rata, ¿no? Así que almuerzo de negocios con los japoneses Decime Decime que la piojosa esta nació en Tokio Haceme creer que tiene una pintorería Pero serapos, pero seamos adultos Es mi secretaria Ay, porquería secretaria 20 años, 20 años casados para esto, ¿eh? ¿Vos sabés que vas a conseguir ofenderme? Decime, es la actitud de una señora tuya ¿Pero qué querés, que volvamos a la esclavitud nosotros? ¿Cuántas veces te dije que mi secretaria tiene derecho en sus horas libres a hacer lo que le plazca? Señorita, usted va andando Vamos a llegar tarde a la oficina, ¿eh? ¿Sabés que vos no sacaría ni un voto? Sos un miserable Me trajiste un boliche inmundo a comer Cortala, por favor, no exagerés ¿Querías comer carne o no? ¿Vos a comer carne? Quería comer carne, pero en un lugar como la gente No en este anto Mirá, mirá el salero sin sal Esto, aceite de carro es Y la servilleta, por Dios, no me puedo limpiar Esto hace 15 días que no lo lavan Cortala, por favor, cortala, ¿eh? Ay, por Dios, qué espanto ¿Qué estás haciendo? Sacaste ese dedo de la... Tenés carne en los dientes y no hay ni un palillo acá para que te la saques Este restaurante es una porquería Cortala, por favor, basta Mozo, por favor Por favor, este... ¿Tiene un escarra de dientes o no? Disculpe, señor Tiene que esperar Están todos ocupados Buenos días Ah, volviste Era hora, ¿no? Bueno, en realidad me tomé dos días más de lo que me correspondía Tengo cierto derecho, por supuesto Porque yo no me tomé las vacaciones en enero o febrero como ustedes, ¿no? Bueno, bueno, yo por la playa Y el sol, yo si no me quemo... Bueno, claro, para mí la naturaleza no está solamente en el sol y en la playa Para mí hay otras cosas Además el país tiene lugares francamente maravillosos No sitios bucólicos, dispartorales Por ejemplo, yo estuve en una cabaña En un bosque, ¿no? Tranquilo, ahí unos cuantos días respirando a pleno pulmón Porque ese hueco En el bosque Eh, a propósito, ¿cómo está tu señora? Julián Julián ¿Llegaste? Sí, llegaste porque escucha música Y ahora... Degenerado Degenerado Mirá lo que me haces Degenerado Podrido Mirá lo que me haces Hace dos días Hace dos días te lo dije, ¿eh? Un hombre decente No trae a esta mujer a esta casa Y también te lo dije hace dos días La volvés a traer Y yo me voy con los chicos ¿Será posible que no te acostumbres nunca a usar los anteojos? Por favor, ponétela Me voy con los chicos de esta casa Ponétela Mirala bien ahora Mirala bien Pasá, mirala Hola Soy Pochi y yo ¿Te das cuenta? No es esa mujer Esta es otra La conocí esta mañana Y me dio bola Hola Final El telón cae lentamente No No deje que su marido se aleje de su lado con ninguna excusa, señora Eso Bien Tómelo de la mano No de la mano, dije Bien Bien Muy bien Atráigalo hacia usted Perfecto Y ahora Es todo suyo Qué lindo es recordar a veces la luna de miel, ¿no? De nada, señor No, por esto no Sino porque mañana, señor Le van a servir el desayuno con una sonrisa después de mucho tiempo Sino 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 Sino